El Congreso de la República se hizo presente en la emergencia ocurrida en Santa Eulalia. Un grupo de congresistas encabezado por la titular del Parlamento, Luz Salgado, llevó ayuda humanitaria a los damnificados de la zona. Posteriormente, realizaron un recorrido por los lugares afectados y se reunieron con las autoridades para conocer cuáles son sus principales necesidades. Nuestros compañeros Josh Manbalverde y Douglas Flores estuvieron en la zona del desastre y nos presentan los detalles en el siguiente informe. Llegaron en una visita de trabajo hasta el distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, para escuchar las necesidades de la población, reunirse con las autoridades y supervisar si éstas vienen cumpliendo o no con la labor que les corresponde para reducir los riesgos ante emergencias como la registrada el último fin de semana con la caída de Huaycos. Hay ahorita 135 familias afectadas que necesitan principalmente alimentos y eso es lo que está trayendo el Congreso en una pequeña cantidad para padear la emergencia. Se necesitan frazadas, calaminas y entonces los presupuestos de la municipalidad no alcanzan. Son 10 mil soles, esto no alcanza para nada. En un primer momento la presidenta del Congreso, Luz Salgado, el segundo vicepresidente, Richard Acuña, la tercera vicepresidenta, Luciana León, y los parlamentarios, Pedro Laechea y Percy Alcalá, se reunieron con el alcalde de Santa Eulalia, Abel Arteaga. ¿Perdón, cuántas escuelas? Tres escuelas. Tres escuelas. Pero, ¿en qué situación están estas escuelas? En esta reunión, los congresistas confirmaron que los pluviómetros que se adquirieron en el gobierno anterior para alertar este tipo de emergencias no funcionan. Suponemos que ustedes están en coordinación con los servicios de meteorología, con la ANA. La ANA está trabajando con ustedes porque acabo de enterarme que los pluviómetros que se compraron en el gobierno pasado no han funcionado. Acabo de tener la comunicación y eso hay que reclamar porque eso ha costado más de 7 millones y supuestamente el pluviómetro era para que nos avise cuánto es la intensidad de la lluvia para alertar a la población y que salga de los lugares donde hemos colocado los pluviómetros. ¿No funciona? No, bueno, ¿no? No se han activado. No se han activado. Yo acabo de hablar con el jefe de la ANA. Posteriormente, los parlamentarios se dirigieron a la zona conocida como Hoya de Barro, por donde el pasado domingo se deslizaron toneladas de lodo y piedras desde la parte alta. Luego visitaron la quebrada de Chingolay, donde los vecinos piden que no se desvíen los cauces naturales para evitar tragedias. Lo que nosotros estamos, nosotros estamos pidiendo a los puebladores que esa pared de ahí, que es un club privado, se abra la pared, se rompa. Que se haga el río de una vez. Que se vaya su dejón al río como ha sido años atrás. También visitaron el Centro de Salud de Santa Eulalia. La presidenta del Congreso hizo este balance. Las autoridades han puesto en movimiento, el alcalde, el gobierno regional, INDECI, el ejército, la policía. Y eso tenemos que resaltar. O sea, la experiencia ya nos tiene que servir de algo. Ahora que faltan hacer afinamientos, coordinaciones, sí. Distribuir mejor la maquinaria, que a la maquinaria no le falte el combustible. El Congreso está ayudando con un poco de alimentos, con esta quina dice que va a ser retrasadas. Hay otros privados que pueden tomar cosas, sobre todo a las personas que han perdido los pechos, las calaminas, las camas. De esta manera los congresistas se hicieron presentes en esta emergencia. No llegaron con las manos vacías. Llevaron un camión con ayuda humanitaria consistente en agua, alimentos enlatados, galletas y descartables que serán entregados a las familias damnificadas. De otro lado,